Quisiera encontrar aquella persona que me pueda apoyar Pero mientras la encuentro me inunda la depresión De enamorarme de alguien, tener la ilusión Que sueñe con tener una relación Y sentir un te quiero que me llegue al corazón A veces me pregunto que es la vida De que sirve si siempre hay caídas La verdad yo no quiero gastar más saliva Ojalá pudiera encontrar una salida A este sentimiento que me atormenta Siempre he tratado de dar la vuelta Pero cada vez vuelve con más fuerza He tratado de ser feliz pero no puedo sonreír Será que en la vida habrá un fin Más de una vez me hicieron llorar Siempre pensé que me iban a traicionar Me rompieron el corazón cuando yo solo buscaba atención y amor Ahora ya no siento dolor Mi corazón endureció Que alguien me explique que fue lo que pasó Porque existen personas malas Que lanzan la piedra y no dan la cara La vida siempre cuesta cara Y al final tuve que ponerme la máscara Y al final tuve que ponerme la máscara De un payaso que sonríe por fuera Pero por dentro llora Ahora soy muy diferente Ya no existe aquel chico inteligente El poeta dejó un cuaderno abandonado Se encuentra ausente Soy aquel el que su corazón dejó de estar latente Siento que me hundo en cada segundo Y llego a lo profundo Ya no tengo fe en este mundo Sigo aquí deprimido No encuentro el rumbo Estoy perdido Ojalá alguien me pudiera rescatar Antes de que se acerque mi final Y es que cada vez llega más ansiedad De encontrar aquello que me va a hacer escapar De aquella rara y eterna soledad Soy una persona que se refugia en sus temas Poniendo aparte los problemas Redactando poemas Tratando de ser feliz Sin seguir un lema Poniendo besos Sin seguir los textos Quebrando huesos Dejando los excesos Soy alguien que esconde su tristeza Pingiendo ser feliz Pero con dolor de cabeza Quisiera poner el tiempo en reversa Y sé que no se puede Porque sigo en esta mesa Escribiendo mis letras Lo siento Es difícil describir este problema El de ser infeliz Tal vez No lo sé Este sea mi fin Pues mi mundo Se está volviendo Color de gris O sea En P 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 Gracias.